A continuación, tenemos la presencia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecario número 191 de Tecuanapa, quienes nos traen un museo artístico titulado Bailes de Tecuanapa. Recibámoslo con fuertes aplausos. A continuación, tenemos la presencia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecario A continuación, tenemos la presencia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecario Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.